Hace rato que estaba en San Francisco, en el centro de Union Square, me sacó un susto, que no se imagina, es que ya con lo susto que me han dado los hoteles, las alarmas a la medianoche, estoy traumado. Pero estaba yo caminando bien a gusto con mis compritas, mirando mi teléfono, y se escuchan las bocinas de la ciudad. Cuando es la emergencia, cuando hay un temblor o cuando hay un tsunami, pero escucharon así como por dos minutos non-stop. Y la gente se paniqueaba, ¿qué es eso? Y después, no, fue unos dos minutos sin mucho, yo creo que unos 40 segundos, un minuto más o menos. Y después salió la voz de un hombre, this is a test, para las emergencias, era una prueba de emergencias, pero las bocinas se echaban por toda la ciudad de. Y no hubiéramos salido aquí, ahí está el accidente enfrente, ya, nos atascó. ¿Nos vamos o nos detenemos? Es que es el accidente. Bueno, está fluyendo, está fluyendo. Está fluyendo. Está bien, es aquí el policía también, ¿de este lado? Es de los dos lados, exacto. No, algo... Tal vez se pase una gallina. Es aquí en Estados Unidos se pasa un pollito, detienen el tráfico por horas, que está bien, no matan el pollo, pero el tráfico se atora. pero bueno todo el mundo estaba paniqueado imagínate yo me paniqué que necesito la ayuda de un ingeniero que haces en san francisco si te toca la alarma de un tsunami en medio de la ciudad yo estacionado en un décimo piso número uno te subes a... no te paniquees no te paniquees exacto pero si es un tsunami el tsunami le sigue a un terremoto o un terremoto es un primero verdad el terremoto es un primero en san francisco con un terremoto vas hasta allá y te acabas para qué quiere decir lo que pasa en eventos de un terremoto lo que quieres estar es alejado alejado de estructuras bueno pero ahí donde estaban y para dónde hablen? no ahí estabas atorado en un 10... no el carro estaba en un décimo piso yo estaba en una tienda que está en un sótano estaba mal no ahí tú hubieras quedado me imagino que esos edificios ese tipo de tiendas han de tener un sótano abajo del sótano verdad es para una salida de emergencia que es donde suplen todo su mercancía por abajo todo tiene que tener un sistema de evacuación por este digo esas tiendas de sótano abajo tienen que tener una salida de emergencia muy probable tienen salida de emergencia no sé si tengan otro sótano pero sí pero estar abajo por eso de la tienda la recomendación en este caso si estás en una estructura en un edificio es de que encuentras las columnas las columnas y te prácticamente te pongas a un lado de ellas te cubras la cabeza o sea encuentra siempre el punto más fuerte más fuerte de una estructura para protegerte pero aunque yo me refiero estar en estas tiendas que están es un sótano la tienda son siete pisos pero la en el último piso de abajo donde yo estaba que es el sótano pero tiene pilares también hay pilares pero hay menos hay menos peligro abajo porque ya cayó todo arriba no esto es más peligro abajo porque todo el peso de todo esto se cae hasta abajo exacto pero ellos han de tener una salida por abajo él no lo sé todas las ciudades todos por abajo de la ciudad hay tanto movimiento increíble pero eso no importa o sea así si todos derrumban y me asustes porque terremotos existen de o sea de varios tipos se tiene las blancas de las plantas de la tierra o sea pueden atacar a los demás y se sube o puede bajar o tienes otro que va uno se alinea con el otro y ese terremoto no sería tan fuerte puede haber tipo erupción y puede haber tipo hundimiento pero bueno pues sí ya vamos a casa después de dos días en zanfra de de yo arreglar mis negocios y Luis arreglar los de él todo juega a nuestro favor porque salimos juntos nos tocó suerte porque fue algo que yo no tenía planeado venir él no más venía de chicle conmigo pero resultó que también había una persona conferencia entonces que también me la viento verdad totalmente de acuerdo y basado en ellos hice varios contactos si sacaste buenos contactos más vale que los pongas a trabajar un par de ellos son muy buenos el resto más o menos pasables pasables pero ahora es de poner a trabajar las cosas exacto vamos a casa pero hay un tema que en México está causando mucha revolución en las redes sociales ahorita y quiero que Luis me dé su punto de vista un tema que conoces esta mujer que yo que yo escucho mucho sus programas de radio verdad la nicaragüense que vive en México Marta de baile bueno en estos días está por lanzar una una línea de productos para la casa platos whatever no pero es una mujer que me gusta escucharla porque tiene buenos temas súper bien haciendo sus campañas y yo creo que es una de las o sea es una mujer que tiene mucha creatividad y lo que hace lo hace con pasión y le va muy bien pero bueno pero le echa ganas le echa ganas no tiene pelos en la lengua no tiene pelos en la lengua esto es la cosa en estos días pasados salieron muchos videos pequeños en sus social medias es personal branding es marca personal lanzando su línea de productos para el hogar e hizo videos para una compañía que se llama Marca Merqueo ¿cómo se llama la marca? déjenme les digo es una revista de mercadotec en México se llama Merca 2.0 y le hicieron una entrevista y esto fue lo que ella dijo en la entrevista te lo voy a leer y ahora la gente en México está muy ofendida muchos de ellos te lo voy a leer a ver qué piensa Luis y luego me des la palabra para yo opinar ok dijo en el video estos son textualmente dijo esto es probablemente lo más fuerte que voy a decir yo no hago radio para gente jodida Marta de Baile Home no es para gente jodida las revistas que hacemos no son para gente jodida y los sitios de internet que hacemos tampoco son para gente jodida mencionó dijo jodida cuatro veces no, eso no es el problema ahora el problema es la palabra gente jodida luego dijo adelante esto fue lo que dijo tendemos a subestimar la inteligencia del consumidor mexicano en la compañía hacemos todo lo que hacemos es para gente de primera y eso no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico ni con el nivel psicodemográfico ni donde viven ni cuánto ganan porque todo el mundo en este país merece saber que su umbral de merecimiento es mucho más alto de lo que creen aunque nadie se los diga ahora ¿qué tal te pareció eso? ¿suerte? no bueno me gustan las cosas del punto y el derechazo ¿cómo entiendes tú como la palabra gente jodida? ¿te ofendes? mencioné la palabra jodida cuatro veces ¿ok? ahora perfecto a lo que yo entiendo a lo que ella dijo jodida se refiere no ha jodido exclusivamente económicamente sino puede ser jodido en cuestión de mentalidad sí número dos estoy de acuerdo en el sentido de que la gente se subestima hasta cierto punto porque realmente se sienten hasta cierto punto acomplejados de que no pueden obtener algo ahora no sé qué tan costoso sea esta madre que está vendiendo a esta mujer ni me interesa ¿ok? pero o sea creo que tiene un punto de vista bueno ahora si me dices que el salario mínimo de una persona mexicana es 60 pesos al día y si estas chingaderas que está vendiendo cuestan 1500 pesos ahí tengo un problema entonces sí la palabra jodida se transfiere económicamente porque una persona que no tiene el poder económico no va a poder comprar estas madres ¿ok? ahora yo entiendo que yo siempre te lo he dicho no tienes que tener mentalidad de jodido estarás pobre económicamente pero no espiritualmente punto se acabó yo no voy a decir una palabra más sigue esto mira yo creo que el problema en México es como dice Luis complejos la gente nos han hecho creer de que si estás jodido te vas a quedar jodido son muchas instituciones entre una de ellas es la iglesia católica ¿o no? ¿estás preguntando mi opinión? sí sí si te dicen esto, esto pues te quedas así no no te han dicho o sea no te lo dicen sabes que respinga y pide ándale ya me está llamando no sé es que ya Luis me echó a perder el tema ya Luis me echó a perder el tema ¿y yo por qué te lo he echó a perder? ya se me fue la imaginación de lo que iba a decir te di mi punto de vista ahora ¿por qué crees que existe ese complejo de la gente? ¿por qué se ofende cuando le dicen gente jodida? ¿por qué todo el mundo se siente gente jodida y les llega? es un es como que se dicen you're hitting you're hitting a nerve you're you're al menos con la gente con la gente más joven más reciente más informada o sea recuerda que el problema de Latinoamérica no importa de México estoy hablando desde México hasta Tierra de Fuego siempre ha sido el hecho de la influencia española el español vino a chingar read my lips o sea eso te lo digo muy claramente oféndase a quien se ofenda el inglés vino a establecerse yo siempre he sido de la teoría de que si el inglés se hubiera establecido en Latinoamérica Latinoamérica fuera otro mundo pero no lo es encima de eso tienes una religión opresiva a una religión católica de que de que siempre oprimió las masas tú oprimes por cuestión de control o sea controlas las masas a través de su mentalidad a través de vergüenza a través de culpa y ya los agarraste ese es el problema es el problema exacto pero es un problema que ya tiene más de 300 años ¿cómo dejamos eso atrás? a la chingada o sea es algo que es parte de tu psyche ¿me entiendes? parte de tu no de tu DNA porque el indio era rebelde el indio a cierto punto no era no era muy noble que digamos pero o sea vino el español con mentalidad de joderse lo que pudiera de enriquecerse de rapar lo que pudieran y y o sea esa mentalidad de sentirte culpable sentirte con vergüenza sentirte sin la capacidad de merecer ese es o sea tenemos un mundo con extensos recursos naturales extensos recursos que puedes acceder a todo o sea se pueden crear las oportunidades pero lo que no puedes cambiar que lo más difícil de cambiar es la mentalidad de las masas la mentalidad de la gente cuando suprimes a alguien por mucho tiempo la gente se lo cree y la gente se ha creído que es jodida desafortunadamente sí y ahora les llega cuando esta pobre mujer nomás está haciendo está haciendo está haciendo mercadotecnia y no es para gente jodida y la gente que se siente jodida se lo ha creído toda la vida pues ahora les llegó pero es para que ella podría haber refinado su mercadotecnia también de manera de decir las cosas o sea ahora esta mujer tiene que enterarse de que su audiencia quizás la entienda sí pero el resto del mundo que va a comprar esos productos no entonces prácticamente déjate lo digo la cagó no yo creo que no la cagó yo creo que la gente sacó todo de contexto y si ella siente que la cagó mañana mismo va a sacar un video en el que digas es que la reé disculpenme pero la gente olvida muy pronto muy pronto las cosas mira pasando más que esto pasando más que este este tipo de de circunstancia fundamentalmente el problema es ese o sea que sea esta ¿cómo se llama esta mujer me dijiste? Marta Marta va a llegar Marta va a llegar Marto va a llegar Marcos va a llegar Lupe va a llegar la esencia de la mentalidad permanece o sea ese es el problema sí el resto que esta vieja diga o no diga me vale un cuerno pero va a llegar alguien más y quizás pinch a nerve hit a nerve ¿cómo se dice eso? sí que le toques las fibras más sensibles exacto pero viene alguien más que quizás lo haga también pero el problema va a seguir sí la iglesia las personas que han no voy a decir nada aquí lo dejo porque no quiero meter las cuatro yo también como mardita hoy Luis anda bien encendido el día de hoy ¿qué te dieron? o no has comido ese es el problema desde anoche no has cenado no sé conmigo pero te viste muy emocionado querías mi punto de vista pero me interrumpiste varias veces mi punto de vista no quiero que me interrumpan ¿ok? ¿queda eso claro? baby chiquito aquí conmigo tuve las manitas ¿quién manda aquí? tú podrás ser el señor el misterio el don pero realmente el que tiene la sartén por la mango soy yo y si no para basta un botón mira la cámara ¿quién la tiene por la mano? ¿por qué no puedo manejar? si yo no quiero tú no sales así mismo vamos a hacer mi propio programa por favor eres duro eres fuerte pareces presentador de Fox News no no me compares con esa bola de burros hoy andas acabando con todo mundo no que también estás comparando con lo peorcito no solo no solo burro ahí está ahí está ahí te tocó a gente jodida le tocó y compararlos con presentadores burros también le tocó es lo mismo ¿cómo ven cambiamos esa mentalidad? ¿sí? tú también caíste en lo mismo ¿por qué dije burro? no sé se está creciendo la nariz por mentiroso ay baby te quiero mucho respira profundo a mí esta mujer no me viene no me va no yo no te pregunté si te caía la mujer o no te caía sino que te pregunté lo de jodido yo te di mi explicación mi punto de vista y creo que tiene validez ok ahora usted ¿qué opina? cuéntenos ¿le llegó lo de la gente jodida? comenten aquí abajo estamos atorados en el tráfico vamos a mojar chiquirrenes ya llegamos a casa hace un ratillo y lo peor y lo peor que hay que hacer después de que llegas de viaje es ir a lavar la ropa y tengo todo lo que voy a lavar Luis se fue a a una clase de yoga y yo quería ir pero ay la verdad que tengo como un medio dolor de cabeza así lo que voy a hacer ahora es ir a la tienda a comprar algo para para hacer de cenar o algo que ya esté hecho para cenar porque tengo media hambrita y creo que Luis va a regresar con hambre también de su clase de yoga todavía está el sol medio caliente y aquí está haciendo mucho calor así que cuando regrese de la tienda voy a llevar voy a llevar los perrillos a caminar por ahora ahí están esperándome tengo que ir a comprar algo para comer pero los veo al rato ya regresé chiquirrenes fui a la tienda iba solo a comprar algo para comer y traje mucho más que eso les digo lo que compré compré unos plantitas suculentas las suculents compré estas bien padres porque ahorita les digo en dónde las voy a poner fíjense están súper cool me encantan estas plantas compré varias realmente solo necesito dos pero pues ya buscaré en dónde acomodar las otras vean y compré este que está súper cool con el color amarillo que me encanta esas son para ponerlas adentro de la casa compré esta otra también y las voy a plantar en estos vasos de las velas se acuerdan las velas de 60 dólares pues hoy me compré otra yo sé que no iba pero caí caí fui a la boutique de las velas en san francisco y tienen una gran cantidad que no encuentro en otras tiendas o sea la boutique original tiene muchísimas y me compré una estoy bien estoy enfocado ok y pues las voy a poner las lavé súper bien todavía sigue oliendo a rosas esta vela o sea es increíble la calidad o sea están bien lavaditas y todavía tiene olor aquí voy a poner una suculenta una de esas plantitas y aquí voy a poner la otra o sea me acabé las velas por fin todas las noches las encendía como por dos horas las dos juntas un aroma increíble ahí me compré esas velas y luego pasé al lado que hay una tienda que se llama pues la Marshalls todos conocen la Marshalls y hay uno siempre en cuenta cochinero y medio yo me compré esta cajita que es para organizar algunas cosas de mi baño pastas de dientes y cosas así me la compré por dos dólares y noventa nueve súper económica así que dije ¿por qué no me la llevo? o sea la voy a necesitar y allí mismo en esa tienda me conseguí esta cosita que viene encerrada pero es una es una tela que supuestamente es una toalla para remover el maquillaje reusable pero está súper 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 suavecita esta está cerrada había otra que estaba abierta la toqué y está súper suave costó $4.99 no sé que yo me cargue todo el maquillaje todo el tiempo como saben pero yo me lavo la cara con aceites todas las noches así que busco algo que me lo remueva sin tallarme tan fuerte así que voy a probar esto a ver qué tal y si me gusta pues seguramente mañana iré a comprarme algunas dos o tres costó $4.99 luego allí mismo en Marshalls ahora te les muestro lo de la otra tienda ahí mismo en Marshalls me compré un espejito porque no tengo un espejo para que pueda cargar en mi mochila y acá lo tengo un espejito para pues ya saben nunca falta para que necesitamos un espejito y luego allí mismo en esta tienda Marshalls me compré ah no eso se lo compré a Luis porque a él le encantan todos los aceititos esenciales y todo ese rollo y compré le compré dos de esos aceites esenciales pero son para inhalar y supuestamente te tranquilizan y no sé qué tanto este es de lavanda y este es de vainilla con con naranja a él le gusta siempre olerlos y lo relajan lo traen a una tranquilidad y le hace falta a veces y eso fue todo lo que me compré en esa tienda Marshalls en la Marshalls luego ah y en la tienda de las plantas donde compré tierra para plantarlas por supuesto luego en la otra tienda que se llama Michaels que venden cosas como para crafting para hacer manualidades me compré este tipo de piedritas decorativas que son para ponerles aquí arriba una vez que plante las plantas para que no se vea la tierra compré este y compré compré unas tarjetitas de de thank you que dicen ¿alcanzan a ver? yo creo que no pero dice thank you esas tarjetitas ahí está thank you y esas tarjetitas son para para enviarles a todas mis clientas que compran cremas de Jasmine Beauty pues ahí les escribo una notita les escribo algo muy personal a todas y cada una y luego se las envío con esas tarjetitas siempre mandaba hacer con mi logo pero hoy me encontré este y dije ¿por qué no probar algo diferente? y allí mismo me compré a mí desde niño me encantaba cuando era niño me encantaba colorear libritos de libros de colorear y hoy miren unos ahí que me llamaron mucho la atención y me compré dos me compré este que son de ciudades y tiene muchos edificios ciudades o sea super cool para para colorear y me compré otro que se me encantó más de mis favoritos este es de la moda de los años 50 tanto para hombres como para mujeres trae vestidos o sea trae super cool y pues voy a colorear es mi nuevo hobby mi nuevo hobby y también compré unos colores colores para para colorear y por supuesto sus respectivos sacapuntas para cuando se queden sin punta bueno entonces me voy a poner a plantar esas plantas estamos en contacto yo creo que ya mero luís llega de su clase de yoga y cenamos pollo de tal algo algo con pollo nos vemos chiquirrines como va la vida ya en cama cansado agotado he tenido dos días bastantes ajetreados más de lo común y ya vámonos a dormir por allá está Luisa mandando los correos electrónicos y yo ya estoy en mi cama listo para dormir la mona ya hoy dejé de hacer el láser porque si tengo muy rojito así que ya voy a esperarme de hacer voy a dejar de hacérmelo como por por un buen tiempo hasta que esto se vaya porque tengo miedo que vaya a quedar manchita está bastante irritado de tanto que me lo hago así de que ya no se preocupe porque me han preguntado qué te pasó y qué te pasó y qué te pasó ese láser que me estoy haciendo así que esa pielecita ya que se seque se va a caer solita y luego ya se va a componer espero que sí que no me va a quedar eso ahí pero bueno chiquirines vámonos a dormir nos vemos el día de mañana aquí mismo en este vlog usted recuerde soñar bonito porque si se cumple besos besos no se vea no se vea no se vea